Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Tengo un compañero colega, otro periodista que viajó a Italia y que nos narra y nos cuenta que el señor Mario Gallego era un oportunista de primera porque en su momento, y me refiero a César Hernández, un periodista mexicano reconocido con una gran trayectoria, nos cuenta que Mario Gallego en su casa vendía todos los objetos que se puedan imaginar de Luis Miguel. Sí, sí, es verdad. Yo lo vi, yo soy testigo de ello. De hecho, el primer día que yo llego a su casa para que me dieran de comer la tortilla de patata, entro a su casa y está esta mujer rubia cosiendo a mano. ¿Quién era la esposa de Mario Gallego o quién era esa mujer rubia? Sí, espérate. Esto fue lo divertido. Cuando yo veo a la señora, así de repente, dije, la mamá de Luis Miguel, esta es la mamá de Luis Miguel. O sea, yo pensé que la sorpresa, porque me dijo que me tenía una sorpresa. La sorpresa era la tortilla de patata. Pero yo pensé que era la mamá de Luis Miguel, porque tenía el pelo pintado rubio, como la mamá de Luis Miguel, cortado exactamente igual. Estaba cosiendo a mano. Vaya sorpresa. Estaban cosiendo como unos trajes. Tenía un traje al estilo Elvis Presley, algo así, y estaba ella haciendo otro. Entonces, me la presenta a la señora Rosalba Barbarito Bonzante. Sí, entonces, ella se llama Rosalba. Solamente le dicen Rosa, pero se llama Rosalba Barbarito Bonzante. Es venezolana. Entonces, pero tenía un acento muy particular. No era venezolano el acento. Era como meditaliano. Entonces, cuando ella empieza a hablar, yo me confundo porque yo estaba pensando, que estaba viendo a la mamá de Luis Miguel, pero no, me dice que su esposa me la presenta muy callada. Las primeras reuniones con ellos, ella solamente escuchaba, no decía nada. Nada, nada, nada. Después, ella empezó a hablar. Pero te digo que como en la cuarta o la quinta reunión, más o menos, porque las primeras tres reuniones, absolutamente nada. De hecho, que ellos nos ofrecen de comer, a mi esposo y yo, ella ni sabía, la pobre mujer, que iba a tener visita. O sea, ella no estaba esperando a nadie. Llegamos prácticamente como de sorpresa. Porque fue que yo le reclamé. Y me dice, bueno, pues vamos a mi casa y nos llevó, ¿no? Porque yo, a mí también me gusta comer en restaurantes, me gusta comer bien. Pero cuando estás pagando tú un día, dos, tres y todos los días, durante ya prácticamente como un mes o algo así, ya dices tú, wow, espérate, algo no está funcionando acá. Entonces, pues, ella no nos estaba esperando, la verdad. Y nos ofreció lo que ella tenía en su nevera. Muy amable, muy cordial. Nos atendió muy bien, muy humildemente, pero bien, ¿no? Entonces, y fue así. Y yo me quedé con hambre porque te digo, fue lo único que nos dieron de comer. Y yo soy alérgica al huevo. No puedo comer huevo. Entonces, no pude disfrutar de la tortilla de patata. Y ahí viste que hacían réplicas de objetos de Luis Miguel, entonces. Y él me lo explicó muy abiertamente. Él, mira, algo que este señor tiene, voy a contradecirme un poco, pero es que era bien honesto con las cosas. Te digo honesto porque no se tapaba. O sea, tú le decías, ¿y esto qué es? Ah, no, mira, esto lo estoy haciendo por esto y esto y esto. Te contaba sus fechorías y yo me he quedado como, ¿what? O sea, decido, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué fechoría tú puedes compartir alguna que... Sí, él vendía las prendas de Luis Miguel como originales, pero como tenía a su esposa, que pues ella cosía, entonces ellas hacían varias réplicas de lo mismo y engañaban a las pobres fans de Luis Miguel en España. ¿Y las vendían como originales? Como originales, cuando no le... Tenía una chamarra de Luis Miguel, preciosa, que en alguna vez lo vimos, ya sea siempre en domingo o en uno de estos programas. La tenía el señor, él le robó muchísimas cosas. Pelota de fútbol que pateaba supuestamente él y lo que él tenía, por ejemplo, el original y quizás se compraba exactamente la misma pelota y mandaba a los hijos a jugar fútbol para que se viese toda gastada y la vendía como la pelota de fútbol con la que jugaba Luis Miguel de pequeño y de Sergio también, cositas de Sergio. Porque a Sergio lo quería explotar, Lupita, a Sergio lo quería explotar como lo hicieron en su momento con Luis Miguel, tanto Mario Gallego como Luisito Rey. ¿Te contó esa parte, ese fragmento de la historia? Sí, sí. Él me dice que ellos lo que querían era... No utilizó la palabra explotar, sino que utilizó la palabra hacerle competencia a Luis Miguel porque el niño, Sergio, tenía mucho más talento que Luis Miguel. Según ellos, ¿no? Según ellos. Entonces, así como Luis Miguel tenía este gran talento, Sergio nació con el mismo talento del hermano y mejorado y avanzado. Entonces, ellos querían que el niño tuviese una carrera artística como la había tenido Luis Miguel. Entonces, nunca utilizó la palabra queríamos explotar a mi sobrino. Pero, cuando me cuenta que Luis Miguel reclama al niño, supuestamente Luis Miguel le dice que no va a dejar que exploten a su hermano como lo explotaron a él. Entonces, ahí fue cuando salió la palabra explotar. Pero en su historia, él no dice queríamos explotar a Sergio. Ellos querían construirle una carrera a Sergio porque supuestamente Sergio tenía muchísimo más talento que Luis Miguel cantando. Y que Luis Miguel ha pagado a distintas disqueras para que no den a conocer el talento de Sergio. Eso es lo que este señor dice. Pero también era como su modo de venganza, ¿no? De que no te puedo tener a ti, Luis Miguel. Ya ha muerto mi hermano. Pues agarro entonces a tu hermano menor y te digo que lo voy a explotar. Exactamente. Exacto. Entonces, él también le echa la culpa a Luis Miguel de la muerte de la mamá de ellos. O sea, de la abuela. Matilde. ¿Por qué? Porque dice, porque ahí está, en una de las cintas que te mandé, ahí está. Sí. De hecho, es en una de las primeras cintas. Él dice que ella muere de depresión, de tristeza y de muchas cosas por culpa de que Luis Miguel la abandona, la deja en el olvido una vez que muere Luis Rey. Bueno, recordemos que en la serie revelan que la misma abuela, pues, era quien le inventaba las cartas firmadas de Marcela Basteri para su hijo. Luis Miguel le dijo, no quiero saber nada ni de mi abuela, ni de mis tíos, ni de nadie, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, este chico, porque en esa época era un joven, tenía toda la razón del mundo de haber reaccionado de la forma que reaccionó. Yo también lo hubiera hecho. Me explico, si mi abuela me dice algo así. Claro. Mario Gallego te dice, Luis Miguel es el responsable también de la muerte de mi madre. Sí, sí. Exacto. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Comunicamos emociones multimedia siete, siete. Comunicamos emociones. Siete.